un vuelvo a chicos que te están aquí estamos en un nuevo episodio de esta serie llamada magical blogs y en este episodio al fin vamos a ir a una mina a buscar diamantes que solamente tenemos uno y necesitamos unos 10 más o menos para poder comenzar con todo lo que tenemos que hacer mientras he estado haciendo con todo el cobre que obtuvimos un montón de armaduras tengo más o menos unos 10 sets completos y se los voy a estar repartiendo a todos los ciudadanos que puedan llevar armadura y así van a estar mucho mejores a ver primero tenemos que ponerlo en orden supuestamente es pechera botas y esto es completo interactuar regalar esto otra vez interactuar regalar esto en una espada creo que no inter a ti no te lo vi pero vi aquí el derecho interactuar regalar esto lo mismo para todo lo demás no le puedo dar un conjunto de una interactuar regalar esto interactuar regalar esto no se puede quedar quieto este señor lo dejo un segundo y se va es interactuar armadura ahora sí ahora sí otra cosita luego les puedo dar mejores armadura y todo eso pero por ahora están bien con lo que tiene el cobre es lo que más hay y no es lo que más me sobra así que yo diría que ponerles armaduras completas de cobre sería lo mejor así que para no ser este episodio tan largo voy a hacerlo y regreso enseguida y listo ahora todos tienen la armadura aunque no la vean ellos lo van a usar apenas estemos siendo atacados y yo voy a estar feliz porque me van a proteger lo único malo y es que me sobraron unas 23 sets completos bueno en realidad son dos pero una espada que me sobra no sé por qué completos porque ya tiene todo todos ya tienen la armadura y el arma completo así que bueno yo regreso a mi base y dejo todo listo y bueno las semillas también las voy a dejar un poco de madera también esto lo mantengo en mi mano y con todos los picos que ya tenemos que serían cuatro de hecho me voy a hacer un par más nunca se sabe y así con lo que tenemos podemos ir tranquilamente a una mina voy a sacar un caballo y voy a irme directamente a la mina de donde estaba el dragón ya que es la más cercana que vimos y además no está conectada a la mina que tenemos cerca muy bien desde todos los puntos de vista bien hasta el cementerio super raro que apareció junto a un nido de dragón y aparecían como fantasmas pero no sé por qué me atacaban los fantasmas si yo no les había hecho nada y yo me llevo el daño el lugar de mi caballo y de suerte comenzamos con esto en realidad si mato a mi caballo me carga la sangre y me carga la sangre y me cargó un montón y lo que se me está ocurriendo y vamos bajando de hecho me voy a poner en la mano el coso de luz ahí está ahí ya vi algo que no había visto antes o si creo que es un fantasma uno simple voy a saltar por ella es un anderman y en ese enderman va a estar tranquilo no atacan cuando no les atacas ahí abajo ya veo como era con la seta eso está infectado y todo el mundo lo sabe aquí hay más de estas cosas voy a primero sacar esto si no estoy acá eso es y los con empiezan a aparecer voy a jalar este también este también dije que iba a jalar mucho más aunque acá puede que si haya un polvito mínimo un polvito tiene que darme también había otro de estos bien o esto sé que aquí abajo no parece ser muy seguro pero si no abajo que no va a ser de sangre ok si esto está infectado obviamente eso es diamante infectado ok perfecto ok medio pólvora un poco de sangre en el suelo veo alrededor siempre y empezamos con los diamantes infectados son muchos perfecto cuando se diría que ya teníamos ya tendremos dos dos diamantes por lo menos quiero tener un pico de diamante para tener el costo de amplificación de tiempo de los libros de los libros es difícil de darle incluso en un bloque bien más abajo no hay no bien por lo menos me dan diamantes sin tener que bajar tanto realmente que me dan muy poco bien uy encima mío son bichos no más bichos bienvenimos por aquí quitamos todo esto hierro como que me sobra un poco pero tampoco tanto voy a llevar esto con la jeringa y lo voy a acumular aquí Dios 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 vamos a quitar esto para poder dormir y que no nos aparezcan tantos mobs bien mientras no aparezcan mobs todo bien tenemos que bajar mucho así que entretenerme aquí arriba con el hierro sería un poco innecesario bienvenido por aquí ya no hay nada acá está este coso acá ha quedado la mina de gem oscura bien esto lo puedo ir dejando porque no está necesario tanto hierro apenas encuentro una entrada esta entrada esta entrada me la pienso un diamante eso sí es diamante puro ese sí es diamante pero puro puro de la mejor calidad de hecho creo que tengo bloques temporales eso es creo que lo único malo de esto es que son temporales como ya dije pero primero el diamante diamante es lo que más importa perfecto ahora sí pongo otro de estos y voy subiendo poco a poco porque no veo nada ok oh mi primer diamante ok eso es amatista sí lo cual significa que es una mazmorra voy a bajar con cuidado porque si es una mazmorra no quisiera caerme venimos por aquí la pizla azul y ya estamos aquí en una zona súper tranquila ese es un dragón ese es un dragón ese es un dragón y este fantasma que viene aquí a carroñar un poco aquí señor no se vaya eso es eso es eso es eso es un dragón chicos todo el mundo sabe que si despierto esa cosa de aquí no salgo y voy a poner dragón 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 esto es hierro hierro no necesitamos voy a venir por esta zona porque no quiero entrar con el dragón si me meto con el dragón voy haciendo una cuento espero que no se despierte de hecho voy a ir pero lento para que esa cosa no se despierte bien ni un polvito humedad de verdad hierro no si voy a venir por aquí más de estas cosas pues no me da ni uno a ver aquí nada tengo un diamante tengo un diamante ojito que tengo un diamante y un montón de estos polvitos que si no cuento mal tengo suficiente para tener dos diamantes más de hecho voy a salir de esta mina porque no me siento cómodo con ese dragón ahí la resta sé que va a ser necesario la resta estoy seguro esto es resto pero no un dragoncito dragoncito quédate tranquilo porque no tengo ningún arma para matarte a no ser que él se pueda quedar atorado ahí y yo lo puedo matar desde acá sería genial pero voy a salir primero estos planes para otro otro directo voy a subir tranquilamente bien bien un mariachi un mariachi un mariachi un mariachi zafo no puedo zafar tan fácil un goblin vamos a ver qué me da casi me lanza tiene un arco encantado goblin goblin no está el goblin voy a hacer primero esto y voy a poner daño también se lanzan cosas no es el goblin la cosa era fuerte son dos creepers ok acá tengo que bajar no me agrada la idea de pelear de esta forma pero tengo que bajar para matarlos no sé dónde se quedó el goblin no veo nada por el mariachi supongo dame un hueso de Wither por favor señor perfecto me dio algo que no conozco calendulas ok ya puedo ver eso es lo bueno ah no así oscuro está este lugar está loco yo acá salgo yo de acá salgo uy vi una cabeza no era solamente roca y acá salgo porque hay un dragón muy fuerte ahí abajo no me quiero quedar tan cerca de ese dragón porque ya sabemos cómo termina o sea había un nido de dragón aquí arriba y debajo del nido de dragón había un dragón enorme o sea los dragones madre duermen por debajo de la tierra mientras que los dragones bebés duermen por encima eso es raro dejemos cura pero por ahora no necesitamos tanto ok vamos a tener que seguir explorando dios exploramos tres segundos más y encontramos otra de estas cosas este mundo está lleno de estructuras pero no voy a entrar ahí porque ya sabemos lo que hay dentro y aún no puedo contra eso que se necesitará para pelear contra ese dragón no sé si alguien sepa de este de este mod ice and dragons quizás alguien tenga una técnica para matarlos más fácil quizás no algo me hace daño pero no sé qué es ok estoy perdido yo diría que por aquí puedo hacer un corte y regresar a la base para meterme por otro lado o incluso hacer una mina artificial pero ahora que me acuerdo tenemos diamantes tenemos diamantes y fragmentos necesarios para que creo tener tres diamantes así que voy a regresar a base y ahorita lo comprobamos bueno chicos y tres pasos más y literalmente me encontré otro cementerio con un árbol que no conozco hasta el momento así que lo que voy a hacer será hacerme un hacha voy a hacerme un hacha para quitar ese árbol y tenerme quedarme con la fruta o con las semillas por lo menos todo esto tengo que es que ya es lamentable tener que mover el esto esta parte de abajo con los números bien esta cosa verde no lo conozco perfecto dice tronco de archibur floreciente me lo llevo igual no me ponte historias trae para acá nada más me llevo esto también no se sabe la fruta la semilla y la madera fue todo y vamos a meter todo acá bien desde noche no creo que sea buena idea entrar a un cementerio de noche mejor saco la mochila y pongo una cama esperamos a que sea completamente de noche bien 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 veamos que hay acá dentro creo que esto también es un lugar pequeño esto se abre fácilmente rompiéndolo y ya te llevas todas las cosas sin necesidad de pelear contra el dragón tenemos guantes de la ether que nos dan daño de ataque y rompibilidad y poco más guantes de hierro se lo puede poner en algún lado por aquí no por aquí ah la nube es la ether y esto es otra cosa acaban los guantes ok ahora tengo guantes que me dan un poco más de daño y esto que es skins de MOA no sé que es MOA aún bien invocamos de nuevo a un caballito y volvemos a irnos bueno chicos tres pasos más literalmente ahí está el cementerio aquí estoy yo y miren lo que me encontré otro dragón de hielo venga pero eso no creo que sea nivel 3 ni menos creo que es nivel 1 nivel 2 fácil de matar bien acá hay un hueso de dragón tranquilo y encima tenemos este otro cosa es que aquí das tres pasos y encuentras algo nuevo uy cuidado con eso de verdad cada golpe que doy es una planta nueva que golpear y aquí lo que puedo hacer es de nada todo esto pero en lugar de eso otro de estos bien uy y deja fuego bien acá lo que he visto es que hay más que solamente lava y al final de esto siempre hay un poco de de mena oscura o algo así aquí no vaya ah que voy a nadar y quemaron el agua también vaya vamos a quitar estas cositas acá tampoco está que mala suerte acá si está bien y acá no bien entonces quitamos esto y acá tenemos un poco de mena de metal oscuro que es importante y acá también tenemos un cofrecito gratis bien más una varita de blaze que lo necesito para un montón de cosas estas cosas que también son difíciles polvo de blaze hierro lo que es estos y troncos calcificados que para algo deben servir ahora si chicos si no me encuentro nada más en el camino nos vemos en la base chicos es que esto es increíble miren ahí está el templo al costado está el dragón y aquí atrás tenemos algo nuevo es que dios no me voy a acá traje algo miren que ven aquí ven aquí hoy te vamos a conversar ouch 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 está bien está bien está bien está bien está bien yo creo que ya desapareció vamos a crear otro este caballo es leal pero no nada ese es el único problema es leal se queda contigo hasta el final pero no nada te hundes con él eso es templo ok esta cosa también es importante porque es un templo y esa cosa es un jefe me lanzó una habilidad si me muero acá estoy muy lejos de la base y este es el templo de las cosas que son muy difíciles de matar que son como se hacía esas cosas dios cuántas plantas hay en este mundo no me digas que es otro dragón no así era pero si hay esta cosa acá hay un dragón cerca una aldea no esta es mi aldea había otro dragón aquí a la izquierda y al parecer detrás de esta aldea de hecho no detrás sino ahí a 150 metros está el templo no sé si eso es suerte o mala suerte otra vez a todos mis aliados a pelear ouch ok pero estamos acá tranquilos al fin ya estamos en base aunque de hecho ya no me siento ni siquiera tranquilo en base porque sé que hay un montón de cosas alrededor mío pero vamos a ver si podemos lidiar con todo eso con esto que es así podemos hacer bomba fantasmal un montón de metal oscuro y ya ah creo que estas cosas son importantes o no incrementa la efectividad efectividad de las armas bonus o sea dice que cuando tengo la armadura completa lo que hace es que me da un potenciador para las armas de magia oscura eres más rápido en oscuridad bien planta transformadora de hecho creo que podemos hacerla pero como se hace una semilla del caos vamos a ver que es la planta transformadora aunque eso lo podemos dejar para otro video pero que se sepa que podemos hacerlo de hecho lo voy a hacer lo voy a tener en mi inventario pero eso lo veremos en otro en otro video tenemos una planta transformadora voy a ver para qué sirve pero en el siguiente video en este video lo que voy a hacer es intentar hacer una magia más sé que con lo que tengo puedo hacer un pico con fortuna 5 y todo eso pero quiero la magia amplificadora porque eso nos va a ayudar mucho de hecho podemos vivir con la magia que tenemos pero podemos obtener un fragmento para empezar con el mod de magia y así movernos más en el directo en los directos así que sí lo que voy a hacer es eso lo que voy a hacer es esto miren atentamente no me digas que necesito un fragmento más ah no está bien no me falta un fragmento más para tener otro diamante no me lo creo no me lo creo por favor dime que hay un fragmento de estos más en algún lado que lo he dejado por distraído no hay de verdad no hay no hay qué mala suerte tengo tengo mucha mala suerte no sé si ustedes logran ver a mi derecha pero tengo como un tanque de sangre aquí no sé para qué sirve no sé para qué sirve sinceramente ah no este ok ah creo que es la varita de sangre sí es la varita de sangre esta cosita es esto el extractor de sangre ya de aquí puedo sacar sangre y ponerlo aquí de aquí saco lo pongo este ya no tiene nada eso tampoco y ahora esto tiene 19.000 de sangre perfecto así que chicos una vez más nos quedamos con las ganas de tener un diamante no me lo creo de verdad es lo único para lo único que funcione esta cosa y aún así no lo podemos tener no me lo creo voy a investigar para qué sirve la planta transformativa y en el siguiente directo vamos a volver a una mina sí chicos lo sé ya no quieren más minas pero es que no puedo obtener un diamante más es imposible para mí obtener ese diamante y el único lugar que tenía cara de poder obtener diamantes tenía un dragón enorme debajo así que chicos en el siguiente video o nos enfrentamos a ese dragón o encontramos diamantes así que nos vemos en el siguiente videito y sin más chao chao nos vemos bye